El otoño llegó y mi vida sin amor, sin sol quedó. Tú te fuiste de mí, me llevaste el sol, amor, vuelve junto a mí. Tú te fuiste de mí, me llevaste el sol, amor. Vuelve junto a mí, aunque el sol es de todos. Para mí ya no eres nacido con él. Tú te fuiste de mí, me llevaste el sol, amor. Vuelve junto a mí, aunque el sol es de todos. Para mí ya no eres nacido con él. Tú te fuiste de mí, me llevaste el sol, amor. Vuelve junto a mí, tú te fuiste de mí, me llevaste el sol, amor. Vuelve junto a mí. Vuelve junto a mí. Gracias por ver el video.